hola hola mis estimados suscriptores aquí nos encontramos nuevamente estoy atendiendo un pedido de un suscriptor muy estudioso en la ocasión anterior preparé un tutorial denominado llenado de datos faltantes de series estocásticas mediante el método de los promedios en aquella ocasión indique de que existen otros métodos como está el método de la recta de regresión el método de correlación ortogonal que son los más utilizados entonces sin desmerecer la fácil hablemos así los de la sencillez del método de los promedios frente a estos pues los resultados son muy buenos pero quien quiere pues algo así como más laborioso puede utilizar el método de la recta de regresión o como le llaman también el método de regresión lineal entonces vamos a hablar un poquito sobre este asunto en qué consiste para que puedan conocer la metodología y luego pues de manera sencilla y comprendiéndolo todo puedan ustedes aplicar este método bueno entonces nosotros habíamos hablado en la ocasión anterior de que se tienen series estocásticas que pueden ellas correlacionarse y cuando existen datos faltantes llenar aquellos datos faltantes con series que están sus datos completos a ver habíamos indicado de que generalmente a la serie completa se le le da el nombre de serie índice y a la incompleta se le da el nombre de serie incompleta o serie que se analizan entonces por lo general aquí tenemos datos 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 y pues aquí de pronto no hay aquí si hay si hay no hay aquí no hay y pues aquí de pronto si hay es decir aquí tenemos dos series una serie x completa índice y una serie y que esté incompleta le hacen falta dos datos entonces entonces nuestra misión es completarlos entonces como nosotros completamos esos datos y aprendimos un método ahora esta vez vamos a ver otro método este método consiste en lo siguiente si nosotros partimos de los planos de coordenadas x y y por aquí tenemos x y y graficamos estos puntos graficamos estos puntos obviamente en donde pues haya paridad es decir donde haya por ejemplo graficamos estos dos que están aquí que que hay paridad es decir que se conocen en ambos lados este de aquí y el de acá aquí pues yo tengo sólo 33 puntos prácticamente pero en la práctica pueden haber varios puntos por ejemplo vamos a poner que este sea un punto otro punto por aquí sale otro 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 aquí no me salen como por qué y si yo al tener este esquema yo podría encontrar una recta que exprese la tendencia que estos puntos dan de acuerdo entonces esta recta pronto podría ser allí yo la agarro podría ser por allí entonces aquella recta que se ajusta a los datos que se tienen se la conoce con el nombre de recta de regresión entonces para que esa recta sea representativa a los datos se determina un parámetro denominado coeficiente de correlación si este coeficiente de correlación es mayor 0.7 según pues este los tratados estadísticos entonces hay un ajuste y puede hacerse el llenado de datos con este método pero si no se cumple esa condición significa de que no hay ley entre ellos y por lo tanto no se puede llenar entonces en esta ocasión voy a enseñarles en excel cómo se calculan estos diferentes parámetros estadísticos con la ayuda de los cuales nosotros podemos completar estos datos faltantes bueno entonces pasamos a hablar un poquito de eso nos vamos aquí yo ya tengo preparado una hojita donde tengo la teoría prácticamente entonces el coeficiente de regresión se calcula con esa fórmula aquí pues yo voy a hablar y ustedes pues de pronto toman sus notas porque escribirlo todo lo que se habla como que es una tarea muy difícil mejor es hablar y ustedes pues toman sus notas entonces aquí tenemos la fórmula del coeficiente de correlación esta es una fórmula que viene de estadística yo no me la he inventado entonces todo el mundo la sabe en donde pues como se calcula como la sumatoria del producto de x menos x media por y menos y media y todo eso dividido o sea lo que da esa suma para n que es el conjunto de datos menos uno y que multiplica por sigma x y sigma y sigma x y sigma y son los que son aquellos parámetros que en estadística se los conoce como el nombre de desviación estándar entonces la desviación estándar aquí están las formulitas como se calculan para x pues tenemos esta fórmula y para y pues la de acá en donde esta es la sumatoria de los valores en x menos el valor medio de esa serie en x que en este caso pues habíamos indicado que x para nosotros era la serie índice es decir la completa y pues en y pues se hace lo mismo solo que con con los parámetros en y de acuerdo luego hay otros parámetros que estadísticos que se llaman unos se llaman varianzas y otros se llaman covarianzas las varianzas hay de dos tipos la varianza en x que la tenemos aquí como se calcula la con la formulita si y este de aquí es la varianza en y y existe la covarianza que es que es un parámetro que se obtiene mediante la interacción de tanto de parámetros en x como en y y la tenemos aquí aquí están las fórmulas como se calcula recuerden que n es la cantidad de datos y luego pues los datos se llenan con esta formulita que está aquí en donde y es igual a más bx en donde a y b son coeficientes que se calculan con esta fórmula a su vez a pues se calcula con el valor de 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 y medio menos la relación de la covarianza dividida para la varianza en x por x media y m que pues este m lo llaman también la pendiente de la recta de regresión esta es la pendiente acuérdense la pendiente la pendiente se calcula de manera más sencilla como la covarianza dividida para la varianza en x y teniendo estos parámetros pues ya se hace el llenado de datos es decir hay que calcular a luego b y luego pues con esta fórmula podemos calcular el dato faltante pues obviamente colocando como x al dato de la serie índice conocido bueno si nos vamos nosotros a los datos del ejercicio que teníamos anteriormente aquí tenía estaba preparando vamos a borrar todo esto entonces estos son nuestros datos de acuerdo entonces primeramente qué es lo que tenemos que hacer primero tenemos que estimar si estos datos se correlacionan y para eso calculamos el coeficiente de de regresión y aquí en excel hay una formulita anteriormente esto se hacía de uno a uno los parámetros pero ahora con excel es una cosa una maravilla entonces el coeficiente le escribimos el coeficiente de correlación esto lo representan por la letra r vamos a colocarle r como calculamos existe una función que se llama coeficiente de correlación que está aquí en excel como pueden darse cuenta le hacemos clic aquí tenemos que colocar dos matrices la primera matriz es la matriz índice y la otra es la matriz incompleta la matriz incompleta son estos datos la matriz índice marcamos aquí luego escribimos punto y coma como dice el formato y luego marcamos a la otra recuerden que aquí pues al igual que en el caso anterior se trabajan con los pares conocidos es decir este no entrarían 29 6 y 29 2 y 78 24 y 1 tampoco entraría y todos los que pues desconocidos ahora excel automáticamente detecta por ejemplo no toma en cuenta estos que están aquí pues estos parámetros de x y hace su cálculo entonces tenemos que el coeficiente de regresión salen 0 74 21 que está casi en el borde de lo permitido pero igual es aceptable es decir podemos proceder una vez que hemos procedido vemos nuestras fórmulas y procedemos a calcular que necesitamos calcular nosotros aquí prácticamente necesitamos calcular viendo debemos calcular simplemente las las varianzas y la covarianza entonces estas fórmulas que están de acá arriba pues la deviación estándar en este caso no se necesita pero si pues ustedes quisieran determinar el coeficiente r pues para verificar pues como se hace paso a paso podrían hacerlo en este caso yo solo voy a determinar las varianzas y las y la covarianza recuerden que las varianzas son dos y la covarianza es una de igual forma hay estas formulitas entonces vamos a escribir aquí varianza inicialmente varianza la varianza entonces esta varianza es sigma x y pero nosotros escribamos simplemente si s s s x y igual y aquí pues escribimos existe covarianza esta es la varianza la varianza da a ver veamos un momentito varianzas tenemos y luego la covarianza entonces la varianza vamos a poner aquí pongámosle así aquí aquí yo pensé calcular lo otro pero bueno vamos la varianza sería c x al cuadrado esta es la varianza en x y luego acá vamos a calcular la varianza en y ok ok las fórmulas son las siguientes pues más escribimos aquí var varianza y aquí buscamos mira aquí diferentes si esta varianza p esta es para cuando se tiene x excel 2007 pues quienes han trabajado o podríamos utilizar directamente la trabajemos con esta de aquí y marcamos la columna que nosotros queremos sacar nuestra varianza ahora en este caso escuchen nosotros debemos sacar aparte los datos que tienen pares aquí sí pues para poder calcular a ver veamos aquí a ver esto de aquí apartemos un poquito saquemos de aquí por el momento y vamos a copiar en la parte de abajo y los colocamos aquí y eliminamos aquellos que no hay que no tienen su correspondiente par eliminamos y aquí calculamos pues la varianza de este de aquí entonces digamos s x al cuadrado e igual más varianza y marcamos este es recuerden en x y esa es la varianza en x ahora vamos la varianza en y de igual forma más la varianza en y entonces aquí ya tenemos nosotros las varianzas estas son las varianzas ahora viene la varianza ahora viene la covarianza la covarianza entonces covarianza es s x y s x y s x y e igual y aquí escribimos más co covarianza aquí está covarianza esta de acá y en esta pues en la covarianza así mismo debemos escribir inicialmente la columna 1 y luego la matriz 2 aquí el punto y coma y le damos enter y ahí tenemos nuestra covarianza ya tenemos varianza y covarianza con estos datos procedemos a calcular los coeficientes coeficientes debemos calcular el coeficiente a como a como se calcula el coeficiente a vemos nuestra fórmula entonces el coeficiente a es a y medio y medio debemos esto recuerden que esto de aquí es x y esto es y y medio lo vamos a calcular aquí abajito aquí promedio entonces más promedio 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 calculamos este promedio que está aquí sí sí y el mismo lo copiamos el promedio del otro este es el promedio en x y este es el promedio en y entonces ya tenemos estos datos esto vamos así como a resaltarlos para que no se confundan lo ponemos con rojo ahí están los promedios entonces los valores que vamos a emplear nosotros son prácticamente estos estos en función de la fórmula ok entonces con los promedios ya podríamos calcular entonces a sería igual al promedio de y menos la covarianza sobre la varianza x por el promedio en x entonces aquí ok entonces sería más el promedio en y que este que está aquí menos veamos la covarianza para la varianza en x menos la covarianza dividido para la varianza en x y esto por x medio que es este que está acá y le damos enter a ver no 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 que pasó sale un error aquí porque porque es el error veamos aquí veces el valor utilizado en la fórmula es un dato erróneo a ver tenemos c1 c61 que es esta bien menos b67 b67 que vendría a ser nosotros utilizamos b no es b sino es el valor numérico entonces sería b b porque b67 a ver veamos la fórmula entonces tendríamos aquí la covarianza dividido para la varianza en x la covarianza que sería c 69 que pasó algo pasó mal c69 esta es la covarianza y dividido para c64 ahí sí entonces aquí hubo un error y esto por b61 está bien ok sigue saliendo error a ver veamos b 69 que es este dividido por qué vea aquí todo es c es c esto de aquí es c todo a ver c claro este es c c a ver vamos a hacer lo siguiente aquí aquí ya me confundí vamos a eliminar esto y vamos a escribir la fórmula aquí en excel directamente para no confundir insert insert aquí se me hizo un relajo ya todo esto aquí a ver vamos a intentar aquí otra vez entonces sería y que es este que está aquí x y sería más y menos la covarianza dividido para la varianza en x que es este que está aquí y este por x que es el que está acá le damos enter bueno ahí ya nos salió por fin ahora vamos b parámetro b que es más sencillito sería b es igual no siempre las cosas salen de una pues ya hay que entender y b tendríamos que es igual a la covarianza dividido para la varianza en x simplemente es la covarianza dividido para la varianza en x y eso es todo ahí tenemos entonces conociendo estos parámetros a y b podríamos con la fórmula encontrar ya el respectivo valor de y entonces y sería igual a a más b por x recuerden que x son todos estos parámetros que están aquí los conocidos si aquí que tendríamos 29 2 78 y todos los que tienen su par en la serie índice ya entonces nos vamos nos ubicamos aquí sería más a que está encontradito acá más b y este de aquí por su respectivo valor en x que es el que está aquí entonces nos sale 79. punto 79.75 y los otros procedemos igual podemos copiar pero estos valores de a y b debemos convertirlos en magnitudes absolutas con f4 en el centro y le damos enter y pues donde sólo el que cambia serían x control c control b control b control b control b y control b y esos son los valores que se han llenado con el método ahora si nosotros miren que al que el coeficiente de correlación se recalculó que con la ayuda pues de estos de este de estos datos completados ya el coeficiente subió a 0.7994 es decir mejoró la correlación respecto a cómo estaba inicialmente bueno con eso pues culmino espero que lo practiquen y lo apliquen en en este sus proyectos en sus deberes tareas que les dejen a nivel de la universidad y pues en la misma profesión recalco antes de ya cerrar este vídeo de que estos valores no tienen por qué coincidir con el de los promedios por allí medios se parecen pero no es que van a ser exactamente iguales de pronto ni siquiera se parecen son métodos diferentes que se valoran en este caso por este coeficiente de correlación entonces que es aceptable bueno hasta la próxima por eso no 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 no